También nos preguntan, las personas quieren saber sobre el aprendizaje, una manera fácil de aprender. No hay manera fácil de aprender. Aprender Bifa, aprender Oriza, es difícil. Tarda muchos años y lo ideal es estar al lado de un buen maestro. Los africanos empiezan desde muy joven, desde 8 o 9 años, algunos mucho más temprano, están 10, 12 años con sus maestros. Los mohavos, como otras veces hemos hablado de eso, los mohavos, que no tienen recursos económicos suficientes como para pagar a sus maestros, muchas veces hace la obra de la casa, de la obra de la granja, para pagar por sus estudios. Otros pagan económicamente. Y bueno, después con el tiempo se inicia en Bifa. En el siguiente, desgraciadamente muchas personas se inician con alguien que quizás no escogieron bien desde un principio. Esta persona a lo mejor no reunía los suficientes requisitos o no era lo suficientemente serio. O el que se inicia es el que no era suficientemente serio. Y con el tiempo las personas, desgraciadamente muchas veces, la relación padre-espiritual y espiritual son malas y se separan. Cosa que no debe de ser, porque tenemos un vínculo espiritual de por vida con esa persona. Pero bueno, desgraciadamente sucede. Y entonces quedan a la deriva con el tema de la información y del aprendizaje. Nosotros, bueno, en especial Roberto y las Bobo, hemos desarrollado una página web, hay una página web desarrollada, donde usted puede descargar la app directamente a su computadora o a su celular, no importa que sea Android o iOS o iPhone como comúnmente se conoce. Y usted, en esa plataforma, puede acceder a mucha información, donde va a encontrar el audio y el escrito. Eso es algo muy importante, porque muchas veces escuchamos los audios y tratamos de reproducir lo que escuchamos y vienen los errores de pronunciación. En esa página usted va a encontrar audios y va a encontrar los escritos, va a encontrar muchísimos libros, muchísima información. La página web se llama IFA para la humanidad. Lo escribe así junto, en Google, y le va a aparecer la app y le va a aparecer la página. Ya le digo, sería bueno que usted descargara la app en su celular y encontrará mucha información. Se llama IFA para la humanidad. Son nuestras recomendaciones para los seguidores de esta bonita religión. Muchas bendiciones, todo tipo de éxito para todos los que nos escuchan. Por favor, denle y compartid para que esta app que se ha desarrollado pueda ayudar a muchas personas que desgraciadamente están ávidas de información, están solos y no tienen de dónde adquirir información. Por lo demás, el aboro, el aboye, el abochismo.